Por primera vez el pueblo está respaldando las reformas constitucionales y ese desprecio y esa descalificación a esa reforma proviene de los que se sentían dueños de la Constitución, dueños de su interpretación, dueños de qué es el derecho constitucional. Entonces también hay una crisis grave en el entendimiento del derecho por parte de algunos porque ya perdieron el monopolio, el monopolio de estar en los medios de comunicación, el monopolio de opinar solo ellos, el monopolio de decir solo aquí le sabemos a la Constitución, al derecho constitucional. Y eso creo que se está notando durísimo, ¿no? Cómo están perdiendo esa capacidad de entendimiento. Ya están obnumilados, ya están perdidos y ahora pues hay otras reglas y hay un constitucionalismo social emergente, transformador, que empodera al pueblo y entre más pueblo haya en las decisiones de gobierno, mucho mejor, mucho mejor. Eso era desde, yo lo he dicho en Twitter, ¿no? En X, eso era la intención original desde que se funda la civilización en consensos, en la politeia griega.